¿Es usted el señor Joseph Kasselman? Sí. Tengo el gran honor y el placer de comunicarle que ha sido usted elegido para recibir el Premio Nobel de Literatura de este año. Dime que esto no es una horrible broma pesada. Es todo un real, cariño. Un escritor escribe, porque si no, su alma muere de hambre. He leído las primeras obras de Joe. Y resulta muy raro lo mucho que mejoró después de conocerla a usted. Señora Kasselman, tengo una oferta para escribir un libro sobre Joe. Dicen que tienes talento. Me encanta escribir, es mi vida. No lo hagas. No pienses nunca que se fijarán en ti. Quisiera presentarles a los Kasselman. Hola, soy Joan. Mi esposa no escribe. No puedo más. No soporto la humillación. Dime que crees en mí como escritor. Es solo tu primer borrador. Esta relación está condenada. Tú eres la chica que tiene el don. Creo que está harta de ser invisible. Sin esta mujer, no soy nada. ¿Tiene alguna ocupación, señora Kasselman? Yo fabrico reyes. No hay nada de sonroso en lo que hacemos. Os lo contaré todo.